A mí me encanta la mandarina. Florencio, déjame esta para mí. Repartimele al jurado que quiera Inís. Se la va a chupar la mandarinita también. Andreita va a chupar una mandarina. Vladimir también va a chupar una mandarina hoy. Y al público también. La mandarina de Koch. Todos quieren. Perdón. Ok. Esta está mejor que la mandarina de Koch. Sí, esas son del Bení, son riquísimas. Y además me voy a despedir con lo siguiente. Está bien. Yo me voy a chupar esta mandarina. Pero la mandarinita que se van a chupar ustedes el sábado en el Contra Siete. Déjeme decirles algo. El que chupa de último, chupa peor. Listo. Me he tragado con una semilla, creo. Bote, bote. Oiga, ¿qué pasa aquí? ¿Qué siguen haciendo? Tome, tome, para los de Calle Siete. Chupense esta mandarinita también ustedes. También, los de Calle Siete. Pásásela, cachito. Y tenemos naranja también para ustedes, por si no le quieren. Para Diego el Ingrato. Ahí está. Bueno. Bueno, digamos, esto lo voy a traer para barrer. Usted vaya presentando, porque si no se van a resbalar los chicos. Se la debemos, se la debemos. Señoras y señores, lo que ya no debemos es esperar más. Porque ha venido...